Hola, yo soy Ile y qué bueno que están aquí en un video nuevo, vamos a estarles abriendo los regalos del Baby Shower de Lunita pero yo sé que por lo que están aquí es porque voy a estarles diciendo, les vamos a estar anunciando por fin el nombre de Lunita y yo sé que todos quieren saber la chisma, quieren ver también los regalitos que nos dieron para nuestra princes y pues ya vamos a pasar sin tanto rollo, si no conocen a este hombre es mi sugar daddy es el culpable de que esté inflamada de colitis, pero no, nadie se aboguita aquí, vamos a abrir los regalos en tanto rollo, vamos a comenzar Acaba de destacar que los regalos no tienen nombre, ¿verdad? No sé, pues alguno puede tener Este en el bono día ¿No? Tenemos aquí a Handy, a mi mujer amiga Mi Handy, sí Detrás de cámaras Este no es tuyo, ¿verdad? No Ok Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el Baby Shower Oh, sí, sí El papiro casi no estuvo en el Baby Shower, pero gracias por habernos acompañado, por sus regalitos, los que dieron sobrecitos, los que nos regalaron cositas Gracias por haber sido parte del perro y que comimos rico juntos, se me olvidó de agradecer esto también Y aquí veo unos white pieces y son lila O sea, tu color favorito, ¿verdad? Nuestro color favorito Y una titi Es que así le decía larguito a la teta siempre Entonces nosotros siempre también le decimos a las teta, a las biberones, tetas, no sé cómo les digan ustedes Una titi Muchas gracias ¿Podemos hablarlo? ¿No las abras todavía porque lo vas a secar? Ok Ya las quiere abrir Gracias Gracias No te doy nombre Pero es lila También ¿Les dijiste o qué? No Ya la quiero Pero ya, ya me conocen Que amo el lila Es mi color favorito Ay, mira, more Mira Ay, creo que se ve muy blanco Qué cosita Y unos barberos Gracias Me encantaron ¿Qué dicen? Thanks, heaven Thank heaven Little girls Girls Ay, dice que es de dos lados Ok ¿Vieron aquí a mi mujer amiga, la tía emocionada? Está bien, está bien emocionada con nosotros Sí, ya está Dice, ya quiero que vean el mío El de ella lo vamos a dejar al último Ni saben cuál es el mío No quiere decir No nos quiere decir Es que ninguno tiene nombre Es la nueva tendencia No pone nombre Es sorpresa entonces Ok, vamos a ver el de Raquel ¿Será ella o él? ¿La canción? Oh Sí Este me encantó el empaque también Sí, es tan padre Y lo quiero abrir Ay, a ver, vamos a ver qué nos puso Léelo, léelo Espera sin llorar Ay, ya, dígame Dice, este regalito va con mucho cariño Para que tus sueños Estén envueltos en dulzura y tranquilidad Anhelamos mucho tu llegada Deseando que tu vida siempre esté llena de amor y felicidad Qué bonito escribe Raquel XO, XO, la tierra que... Ay, mira Mira Y cómo los acomodó bien bonitos Ay, los flecitos Cositas Cositas Mira las lunitas y los arcoiris I love it Qué bonito Too cute Too cute Gracias, Raquel Te amamos Ay, mira la cubita Está toda suavecita Ay, no Me muero de cupcakes Y florecitas Me encantó Ya me está dando frío Te la estreno ¿Qué? No la estreno La estrenamos La estamos estrenando juntas Tenemos frío Bueno, ok Bueno, puedes estrenarla Pero aquí Aquí Ah, bueno Que no nos dé frío Ok Este Me encanta la bolsa de este Ay, me muero Tampoco tiene nombre Tampoco tiene nombre Es la nueva tendencia No, sí tiene Mira, aquí está Sí, notita Este ¿Qué es el nombre? Este es de Diana y Albert Ay, qué bonito De mi prima Muchas gracias, prima Muchas gracias por su sobrecito Ay, mira este Qué bonito Super cute Ay, es que me muero Con todas las cosas que hay de niña Yo no puedo No puedo No puedo Me vuelvo loca Mira, amor Qué bonito Ay Ya la vi ahí Es como un gorrito con uñito Y viene con Bien sexy ella Este no lo va a poder usar, ok Este creo que Vamos a tener que ponerle Un Un Pants De arriba Fajado Este va a fajado, ¿verdad? Puede ir sin pants Así nada más Piernas libres ¿Cuál es el problema? No con papá cerca Lo siento mucho ¿Cuál es el problema? Don Rancho ¿Y este qué es? Un gorrito con uñito Es un gorrito Que va con el De este Aquí está Super, super cute Es otro set Mira Dice Mommy makes me smile Y Me encanta este color Este tipo de rosa Me encanta el blush Amo este rosa Que de hecho Es su cuarto Va a ser como que De este tono Blanco y dorado Entonces Ok Me trae aquí en Hipopótamo Elefantitos El tuyo ¿Tú ves la jirafita? Ajá Florecita ¿Esto sí los apruebas o no? Para que ande fresca Gracias ¿Ese no es tuyo? No, ese no es mi amor Sí, aquí el tuyo Todo ahí Yo sé cuál es Lejane dice ese ¿Verdad que sí? Sí Ajá Mira, amor Full of love Llena de amores Qué cute Mira este Gracias Este va a estar bien padre Para cuando haga frío Ay, nada más Porque está toda tapada Del cuello Los pies Este me encanta Es neta Me encanta ¿Qué quieres que te diga? El ¿Cómo se le llama esto, Sandy? El diseño El estampado El estampado El estampado Está increíble La tela La modestia Claro Sobre todo Que le va a tapar el cuello Los pies Don Rancho y unos cuantos Ok Gracias por este Nos encantó Está bien padre eso Lila Me encanta Obviamente Don Rancho y unos cuantos Es que eres un rancho y unos cuantos De globitos Es como de osito de peluche con globitos Y trae un osito Está súper cute Y trae su gorrito Qué bonito Viene los calcetiencitos Son como neón Son puchis puchis Ah Qué bonito Para limpiarle el Las babitas Con tipa nos da un Toallitas Jocoke El jocoke Jocoke time Y lila también Ay Es una esponjita, ¿no? Para limpiarlo En mi cuerpo Qué cute Gracias por este Está muy bonito Amo, amo Esta bolsita Y todos los colores Mira Es otra cobijita Pero es como una elefantita Vamos a abrirla Para que se vea Está bien bonito Está bien padre Ay Qué cute Está súper suavecita Mira Es de una elefantita Es de mí De una ilianita I love it Me encantó Es como si fuera para mí ¿Verdad? Ya sé Amor, qué onda Te emociono Todas las bolsitas Están súper cute Es otra cobijita Mira Y eso tampoco dice Ninguno dice el nombre Este Dice Ten heaven for little girls También Y está súper súper suavecita Me encanta Love it Gracias ¿Ya llegamos a la recta final? No, parte de esa que está atrás Ah, ok Es para sentarla Ah, final Como reina Qué bonito Es en forma elefantita también Me encantó Muchas, muchas, muchas gracias Este creo que es de Karina y de Carla Me encantó Ahora sí A ver El handy El handy regalo Ay, está bien pesado Oye, oye A ver El por aquí Oye Me encantó El menta Este sobresalido Porque es menta El papel A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay, qué bonito You're my cherry best friend Ay, dice You're my cherry best friend O sea, eres mi amigo más fresa No? Más cereza Ah, ok Eres mi amigo más cereza No, pero quiere decir como You're my very best friend No Pero en vez de Pero en vez de berry Dice cherry Es una cerecita Ay, me encantó Ese sí te gusta Porque trae paz Muy bueno Está ranchero approve Ranchero approve Ranchero approve Me pones el sombrero Sí, te voy a poner el mundillo Ranchero Ok, ya veo Oh, no, no, no Ya, ya Ya valió Ya valió Ya valió Se me sale el agua Ya valió Uff 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 Te encantó Obvio Obvio O sea, no hay palabras Explícale, explícale Para los que no saben Los que nos están viendo Por primera vez Yo soy ultra Sailor Moon fan Mi baby shower Fue con tema Sailor Moon Su baby shower Nuestro baby shower Sí, pues el de lunita Y por eso también le digo lunita Porque primero Porque para mi panza Primero parecía una media luna Por lunita de Sailor Moon Me regaló también Este trajecito de Sailor Moon No sé si alcanzas a ver Pero Gracias Andy Me encantó Mi amiga y yo nos hicimos handy Para los que no saben Pero bueno Handy love Handy love Ok Su primera prenda negra también Su primera prenda negra también De hecho Sí, love it Pues tú A ver esto Collect cherries Ay, es para monitorearla Wow Para que tenerla bien vigilada Es lo que a ti te gusta Sí, yo me lo voy a llevar yo Allá De hecho Escogí esa porque Tiene una aplicación Que te puedes meter Y la ves desde el teléfono Entonces tú también La puedes ver desde aquí Wow Ay, gracias Janda Te aplaudan Aplausos Ay, muchas gracias Handy De hecho iba a comprar Uno de estos como quiera Se lo necesitaba Obviamente Mira, mira, mira Ok Es para tenerla ahí monitoreada Gracias Andy Te amamos La vamos a tener bien vigilita Que todo esté Al cien Obviamente Mil gracias Te amamos Te amamos Y para todos Y para todos los que se quedaron Al final del video No porque quieren saber El chisma Sobre el nombre De Lunita Después de ocho meses Casi medio que tengo De embarazada No nos decidíamos Este señor y yo Sobre el nombre Teníamos tres opciones Teníamos varias opciones Teníamos como que un top tres Top cinco Pero nos tenía que gustar a los dos Nos tenía que gustar a los dos El nombre Y entre los tops Que teníamos Bueno, para empezar Tú quieres que se llamara Paula 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 Que según por su E No sé qué Blah, blah, blah El rollo mareador Pero a mí me gustaba el nombre Pero no me convencía Al cien por ciento A mí sí me convenció al cien Pero Él sí Pero pues Como les dije Nos tenía que gustar a los dos Entonces pues No se hizo Paula No se armó la mancha No se armó Paula Pero estaba Tércole Como por dos meses Le llamó Paula A la bebé Y decíme Ok, ya cállate Hasta creo que lo dije En un video En un live en Instagram Dijo de que Se va a llamar Paula Y yo decía Que estás loco No se va a llamar así Pero bueno Y también nos gustaba mucho Soe Nos gustaba mucho Por la verdad Y por el nombre Laila Y ¿Cuál otro? Creo que eran esos tres, ¿no? No, falta otro No recuerdo Pero Esos eran los tres buenos Pero ya después de meses Y de no ponernos de acuerdo Decidimos que el nombre Espera Yo lo pongo Va a ser No, espera Espera Yo hace como Se va a llamar Los pelos Quizás es una señal Se va a llamar Ileana Fernanda Así nadie se pelea Todo está bien ¿Verdad? Pues sí Ya llegamos a ese acuerdo Y pues Ileana Fernanda Fue la mejor opción Ileana Fernanda Y Guillén Velázquez ¿Les gusta? Espero que sí Si no Pues como quieran No se preocupen Porque ese no es el nombre El nombre De verdad Es ¿Cómo lo vas a revelar? Pues nada más ¿Cómo es? Quisiéramos poner música Para explicarles Poner una canción Con la que quedaría Que es sobre la banda Miranda Que nos gusta muchísimo Pero no nos cogimos Por la banda Porque quedaría Dije Oh sí Pero no nos cogimos Por la banda Miranda Sí nos gusta la banda Miranda Pero se va a llamar Miranda Ese va a ser su nombre Familia Ese fue el nombre Que los dos Fue de que Sí, sí, sí Nos gustaban los dos Y pues sí Así es como la vamos a poner Miranda Mirandita Estamos súper emocionados Por que viene en camino Y la vamos a poder llamar Así ahora sí Oficialmente Toda la familia Lunita O Miranda Como le quieran decir Ya saben que Lunita Solamente fue su apodo Por toda mi preñadez Pero Gracias Él no quería que se llamara Luna Si por mí hubiera sido Se hubiera llamado Luna Pero él no quería Entonces Pues que la hacemos ¿Verdad? No rifa la verdad Pero bueno Sí queda Pero bueno Él no quería El punto es que se va a llamar Miranda Y los dos estamos de acuerdo Y a los dos nos gusta Y pues ya al fin Les podemos anunciar el nombre Y ya todos podemos empezar A llamarla por su nombre Que es Miranda 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 in the house Miranda en mi pancita Por ahora Muy pronto Ahorita voy a cumplir 35 semanas De preñada Ya en 5 semanas llega Ya lo estamos preparando Y de hecho Para todos los que se quedaron Hasta el final del video Muchas gracias Y les queríamos Mencionar Sobre el colchón Que les estábamos diciendo Que este video es patrocinado Por Lul Y Lul de hecho Nos mandó nuestro nuevo colchón Porque como nos mudamos Si me siguen en mi Instagram Todos saben que Ha sido un show La mudanza Time Y todo el show Pero Queríamos un colchón nuevo Porque antes teníamos Por años Un Queen Y luego pues como la familia Está creciendo Pues quería yo Un colchón más grande Y nos mandaron Un colchón en King Lul es la compañía Que te va a mandar Directamente hasta tu casa Tu colchón Sin necesidad De que tengas que ir A la tienda Y cargarte con el colchón Y luego meterlo tú Y a tu carro Y todo ese show Entonces eso es lo que me encanta Que te lo mandan Directamente hasta la puerta De tu casa Que fue lo que hicieron conmigo Y algo que se me hizo También súper curioso Y súper único De este colchón Es que cuando lo abres Y lo pones ahí En tu cámara Y luego le empecé a cortar De que el plástico Se empieza a expandir Bien chistoso Y se ve bien padre Como se empieza a inflar Y se ve todo esponjocito Y está súper cómodo Y ahorita que estoy preñada Es más difícil levantarme Con este colchón Que siento como que estoy En las nubes Porque es el único lugar Donde de verdad puedo descansar Y sentirme a gusto De mi espalda Porque me pongo de lado Y todo se soluciona En 3, 2, 1 A mí la mente es que no me gustan Los colchones que son muy muy firmes Donde están muy duros En tu espalda Pero tampoco me gusta Donde están súper aguados Y no se puede de verdad Uno acomodar bien Siento que este colchón Tiene como que el balance Perfecto Entre firme y suave Y la verdad es que Desde que nos mandaron Este colchón Dormimos Como en las nubes Como estaba el papiro Que descansando El viejón Si de por sí Se queda dormido En cualquier parte Ahora en el colchón Si yo me puedo Quedar dormido Hasta parado Se queda dormido Ahora En cualquier momento Agarra una excusa Para venirse aquí A acostar en este colchón Yo se lo súper recomiendo La verdad Y les agradezco a Lul Por habernoslo mandado Y si ustedes quieren Pueden usar un cupón Que va a estar aquí En la descripción del video Para ahorrarse 150 dólares A la hora de comprar Su colchón De cualquier tamaño Hacen regresos gratis Lo que está súper curioso Es que cuando recibí El colchón Lo recibí De que en una caja Viene como En forma de un rollo De canela Súper chistoso Viene así enrollado Entonces tú lo pones Y se pone así Y se estira Súper padre De hecho por ahí Van a estar viendo el video Mi suegro Me estaba ayudando a acomodarlo Porque pues obviamente Cuando estoy preñada Pero si yo no hubiera estado preñada Estoy segura que como que ya lo hubiera puesto yo Sola sin ningún problema Cualquier persona lo puede poner Sin ningún problema Solo Y la verdad es que está Súper práctico Súper fácil de abrir De armar Tú solito Lo pones aquí en tu casa Y ni batallas Nada Me encantó Muchísimas gracias Lul Por habernoslo enviado Porque ahora dormimos Súper cómodos Y pues sí Es todo lo que les queremos decir Sobre el colchón Próximamente también Vamos a hacer un house tour Cuando la casa Este completamente terminada Es lo que tenemos más o menos Ahorita en la recámara Pero todavía no está 100% instalado Todo como yo quiero Y próximamente Vamos a hacer un videoing También de eso Y del cuarto de Lunita Para que lo esperen Y pues muchas gracias Por habernos acompañado En este videoing De Papiro Mi chica Y yo Fer y yo Estamos súper contentos Por la llegada de Lunita Por todo lo que está pasando En nuestras vidas Y si quieren seguir viendo Todo nuestro show Todo el mare que tenga No olviden suscribirse A nuestro A nuestro canal Cállate Ya es canal familiar O qué Suscribirse a mi canal Prende la campanita Para que siempre Les notifique YouTube Cuando suba un videoing nuevo Y escríbanos aquí abajo Que les pareció este video Y si les gusta El nombre de Miranda ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento Y estoy muy cómodo En este colchón Le mandamos mil deslaces Con babas Y nos vemos En otro Videoing Bye Bye Levántate ya Amor Ya, levántate Vamos a grabar No, es que hacer esto Bien a gusto Habla más fuerte No, a veces Espera Habla más fuerte Pues estoy dormido Decía que tiene sentido Porque estaba dormido No, pero no te vale Pero tienes que dar fuerte Es una actuación Aunque sea la Rosa Guadalupe ¿Qué onda? No, amor ¿Qué onda? Ay, no Es que en serio Es para mí, no Amor ¿Qué onda? No, amor Pues eres ranchero ¿O no? Tienes que sacar Los Bien vivo Las gotas Acá Las gotas Las gotas Las gotas Acá Gracias por ver el video.